Viene Tico Ah Tico Uy ya me esta despegando con una piedrita Mira ve Esta en pequeña piedrita Es que me repale Ah la verdad estoy con mucho estirado No quien viene ahi pues entonces Pero yo no lo veo, no viene va Viene mas grande la que le siente Viene una chola quisiera Mira esta como dobló el tubo Si Viene el diablo Si aca viene Si aca viene Alla va doñola viejito El pico Y aqui viene el diablo Ah si El pico Viene otra dicen Ya si no la viste Ya si no la viste el momento de arriba No no viene No se hubiera tirado Tico ni giro Pero si esta chiva Si si ya la viste el momento de arriba Es que es un cuerpo y uno alla No hay remanes Ya hay que chugarse Tienes Tico A ver Tico A ver Tico Ahora para adentro Vos se le estas a golpear aqui ve Vos Alla Por alla esta Pachito Alla en las orillas hay broma Y ahi le dije traje como que se desespero Y me pase en novallo Mira gilo Mira gilo Mira gilo Deja el palo PABLO Que ve Y fregase el palo Le pegó chugar ya He quedate Vamo a la mano 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 Quiero que no se le dejo Deja Deja Y Deja 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 Le pegó chugar ya Deja 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 Mira la ñola de Iquedoba. Viniera una grande que la viera aquí. Se llevó a Tico. Y Tico? Sugar? No ves a Tico ahí? Tico? Y Tico? 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 Si, aquí todo esto que te iba tragando. Aquí crees que ha agarrado. Mira Gilo, mira Gilo, le dio vuelta. Le dio vuelta a la rama ve. Ay, qué rico. De ahí el cabal comienzan lo mundo ve. Digo que hay un tubo medio raro. Qué pasó? Te fregaste la mano vos solo? Qué te pasó Gilo? Qué te pasó Gilo? Está agarrado allá. Qué le pasó? Por estar fregando el palo? Te apoyas Gilo? Lo castigó el palo. Lo castigó el palo. Lo castigó el palo Gilo. No, no es genial. Y como ves a estas crecientes Gilo? Sí es otro río? Puede venir otra? Si le cae de otro río. Están quemando las ronas. No, no hay nada. Para esto no hay nada. Es que hay un tubo aquí o tan malo. Qué fue Gilo? Qué beso Tico. Primera experiencia Tico. El chico traía miedo, pero se tiró el solo, pero no me tiré, porque no me llancé. ¿Banzas? ¿Banzas bastante? No, pero está chido ahorita. No, ahí está bonito. Digo, aquí te fregaste. No, allá arriba pegué con las piedras. Es que me gusta bajar las patas. ¿Qué tal? ¿De aquí? ¿Dentro de cuánto crees que vuelve medio a bajar el río ya? No, ya no sé, ya no está lloviendo, pero por lo que veo, va a seguir lloviendo. Si ahorita sigue así y ya no le llovió nada, baja rápido. No, es que ahorita, si te fijas, mira, lo que creció ya bajó. Mira, ya están los mojados las piedras. Ajá. Si es que en el momento baja bastante el nivel. Pero más mucho te puede gastar. Pero este, digamos, el corriente. Ay, ¿cómo está acá? No, es que ahorita ya va a bajar más. Ahorita una hora más y ya está. Normalito ya. Aquí se ve el nivel también, mira aquí. Aquí abajo. Aquí se ve el nivel de lo que ya bajó, mira aquí en la pared va. No, y no, ya se ve, pues. Las piedras también. La repunta viene con todo, entonces ahí empuja el agua hasta allá. Pero ahorita ya está rebajando. Pero mira, allá va a llover más recio. Si, allá. Puede que más de otra, que se sienta ahorita también de otro río. Ya va. Ya va. Está de ahí. Ahí está. Aquí está uno. Aquí está uno. Aquí está uno. Pero tiene todo el filo este de las rodadas. Está bien cortado. Ahí está. Ahí está. Cuéntate por aquellos que vienen allá. Ahí va la llena nueva. Vejilo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Está bien. Y era cuando no más agarras la rama, cómo se sienta que el chíflón te jala. Lo voy a sentar, amigo. Yo ya estaba hasta arriba y me gusta para el otro lado Porque es en línea Hay que tener cuidado si está en el otro lado Está malo, chula Chula, creo que se suelta Qué bruto Qué bruto Mira a Miguelito, quiero ver a Miguelito Ya subió El boxeo El boxeo le va a borrar Yo creo que estoy bien o borrada la camioneta Se lo explica Está chido de chugar Lo chulo, ni va al diablo El boxeo lo dejó Pero se curó al tico Pero le hizo tragar agua Aquí le hizo tragar agua Vamos todos Pero aquí nosotros echamos de ver El pantalón Es como este Es como este Mucho pesa Mucho pesa Lo estaba dando así Y no sentía que avanzaba nada Pero mire, a este loco le gusta nadar también Y tiene un poco más de resistencia que yo Pero ya así con la Con el tumbo Con el tumbo, no En una piscina vos podés nadar diferente Aquí el nadado es diferente En el mar es más diferente No es lo mismo Chulón ¿Qué se hizo? A mí me gusta nadar en el mar Pero esta onda es diferente Es que aquí si te desfugás Te va y bien Y te puede pegar una bola Pero aquí Yo pues me tiró Me la tiré Me la tiré Me la tiré Me decía levantar las patas Y yo las alzaba y pa Pegaba las nalgas ¿Van a irnos aquí? Vamos a irnos aquí Nos tiramos allá ¿Van a ir a tirarse? Sí Va, voy a pausar el video Cuando ya vengan Los voy a captar detalladas Pero se vienen alineados Bueno pues Regresamos ahorita Vamos a tirarse de los bichos Vamos a ver Vamos a ver Ey, el chichito se fue Es que al chichito le gusta aventuridad Y los chichos pueden nadar Viene Don Peyo encabezando la lista Don Peyo Chugar Sapo Diablo Chele Chistín Y Hilo que está por allá No sé qué está así El reglético también Y el Joggy que le gusta Nadie está aventura Y lo vamos a esperar Viene Don Peyo Y el Joggy ¿Te acuerdas? Puso con hierro ahí ¡Huy! ¡The want, let go! ¡Huy! ¡The want! ¡Salghar! 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 ¡Salghar, rescatalo! ¡Salghar, rescatalo! ¡Mach y dónde vas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, se le fue el chistín! ¡Ey! ¡Mach y no me haceor un chistín! vamos al chistín agarra el chistín agarra el chistín agarralo agarralo le puede a los chistín no podía nadar chistín quema allá abajo bueno pues ya vamos a rescatar a los chistín estos bichos si los rescataron con chugar con chugar ellos lo siguen a uno acá ya es un solo montado subítelo al lomo y te lo traes ya se iba chistín a la barra y va a aparecer vamos a ver que le pasa a chistín hey que pasa chistín ahí vale va a aparecer para allá espere espere va a subir mira aquí lo traen la costilla la costilla se rompió allí el tremar se lo había agarrado es que allí le dio vuelta le dio vuelta cuando le quiso agarrar y en la costilla se golpeó la vez pasada en la pasarela que sentiste chistín allí se me apagaron las luces cuando venía dando la vuelta porque allí me sumió de repente solo sentí que el diablo me apretó ahí me sacó pero en la misma como abrir la boca y la jolotado vos querías tu vida me darte el puño de agua y nosotros estamos creyendo el chucho no dormíamos de este el chucho pero yo no sabía cuál es el chucho yo me quedé allí en la rama me quedé en la rama y ya cuando estaba arriba dije yo ahorita hacía medio miedo joder mira hilo mira hilo mira hilo no ve que el chucho vengo vos agarra el chucho con hilo déjalo venir aquí que lo agarran aquí buzo ahí buzo ahí buzo ahí buzo buzo soltalo ya soltalo ya soltalo ya soltalo ya soltalo yo te ayudo yo te ayudo pesa agárralo venga 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 bebe venga 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 y nos lo agarraron aquí pues no es que nosotros yo como para estar engreído tiene el chucho tirate tirate pues sale dale pues sale todo está hondo